Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con tu mirada puedo llegar al cielo Y mucho más Con tus ojos negros que Van al infierno y más allá Tu mirada tiene tensión Me siento de ficción Personaje de televisión Cuando te pones en acción Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Con tu mirada Yo te hago sentir Que tú quieres repetir Quieres volver a subir Arriba de mí Donde yo te llevé Quieres ver cómo se mueve Este cuerpo con sensualidad Yo sé que es toda tu debilidad Mi cuerpo te pone en poner a vida Yo estoy a tu merced Tu mirada me hace perecer Y pecar sin pensar Que en el infierno pueda parar Tú me estoy a mi lado Con tu mirada Tú me estoy a mi lado Con tu mirada Quiero decir que ya no puedo más Esta cruel melancolía no quiere parar Yo quiero terminar en tu habitación Un vino, dos copas para la tentación Tu mirada me lleva arriba Me sube, me baja la expectativa Yo abajo y tú para arriba Traidor como Judas ni se diga Yo estoy aquí para ver si las llaves del cielo puedes tener O tal vez puedas cerrar las puertas del infierno para cruzar ¿Tú me estás mirada? ¿Tú me estás mirada? ¿Tú me estás mirada? ¿Tú me estás mirada? Gracias por ver el video.